Como parte de las acciones para atender la alerta de género para siete municipios mexiquenses, el Gobierno de Chimalhuacán trabaja en la certificación de funcionarios públicos de las diversas áreas del H. Ayuntamiento, con la capacitación estándar de competencia 539, atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, impartida por el Centro Interamericano para la Productividad y la Competitividad. Con una duración de 32 horas en cuatro días, 45 funcionarios de las áreas preventivas de la Dirección de Seguridad Ciudadana Local, el Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Uepavij, así como el DIF Municipal, la Dirección de Desarrollo Social y el Consejo Municipal de la Mujer participaron en dicha capacitación. Para atender la alerta de género en los municipios mexiquenses, se destinaron 30 millones de pesos. Chalco, Coutitlán, Iscali, Tlán de Pantla, Toluca y Ecatepec gastarán cada uno recursos por 3 millones de pesos, mientras que Xtapaluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Naucalpan y Nezahualcoyot entre 2.2 a 2.6 millones de pesos. En el caso de Chimalhuacán, le fue destinado un menor recurso equivalente a 1.4 millones de pesos, por sus buenos resultados en prevención y atención de violencia en todas sus modalidades. El municipio ya cuenta con algunas personas certificadas, pero va a ser, desde mi punto de vista, un municipio que tenga muchas más personas certificadas que otras del Estado de México que tiene este declaratorio de alerta. Lucha, trabajo y progreso para ti.